Candela Candela Con senso de albuano Y dice bien placentero Y ahora si quieren bailar Busquen otro timbalero Ay Candela 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 me quemo a él Ay Candela 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 me quemo a él Ay Candela Candela me quemo a él Oye Cautinorama y su compañero Necesito que me apaguen el fuego Ay Candela 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 Ay Candela, Candela, Candela me quemo a él Ay Candela, Candela, Candela me quemo a él Ay Candela, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!